Hoy dejé a mi pequeño con una fiebre muy alta donde mi mamá ¿Y le dieron Baykit de Bayer? ¿Baykit? Baykit de Bayer es la medicina segura para niños Que baja hasta la fiebre más alta y alivia el dolor Baykit, Baykit, la fiebre y el dolor elimina Tranquila, si es Bayer, es bueno No dejes que el monstruo de la gripe cale la batalla Sé la mejor aliado de tu hijo Para derrotarlo con la fórmula multisíntoma de Tapsin Niños Masticable Poseen una belleza que te atrapará Noventa y cuatro mujeres seguras de sí mismas Decididas Nuestra bella representante es Vanessa Velázquez Cada una exponiendo la diversidad cultural del mundo Han llegado para competir en el mayor evento de belleza Y solo una será la ganadora Para convertirse en Miss Universo 2020 En vivo, domingo 16 de mayo a las 6 de la tarde Por Canal 2 Tengo comezón, ardor y flujo que no es normal Es por la infección vaginal que te detecté Estos son los óvulos del Lomecan B ¿Óvulos? Muy cómodos y suaves Los pones así y el calor de tu cuerpo los deshace Desde el primero vas a sentir que te ayuda a aliviar los síntomas Una forma suave y rápida de aliviar la infección Lomecan B óvulos, experta en tu zona íntima Periodismo profesional Con ética Y naturalidad Combinamos juventud Con experiencia Con el mejor equipo de profesionales Para informarle a usted Al estilo Tele2 Usted está viendo New Amsterdam Sonríe Está con el 2 Déjenme ir Que no van a escucharme Silencio Cierra la boca Unidad 22 Adelante Cámbios Alerta migraña Alerta migraña Libérate del caos de la migraña Toma aspirina fuerte Con su fórmula Alivia la migraña y fuertes dolores de cabeza Aspirina fuerte Más fuerte que la migraña Si es Bayern Es bueno Un verdadero campeón No pierde ni un día Porque Tapsin, gripe y tos Contiene una fórmula completa Que te ayuda a aliviar Los síntomas de la gripe Para los guerreros de la gripe Tapsin Así que tiene la opción De contratar a uno de estos tres Cuatro Este sábado ¿Alicia? Sí Hay que movernos rápido Regresa a Canal 2 La esposa ejemplar Lo último que necesito Es una María Antonieta No soy una María Antonieta Su alto, señora Floric En su séptima temporada Si su esposo se lanza ¿Por qué deberíamos votar por él? Bueno Por Lealtad Los sábados a las 10 de la noche Por Canal 2 Cada mañana Es una oportunidad Para trazarnos metas Y pelear duro Por alcanzarlas Busquemos motivos Para no darnos por vencidos Y no olvidemos Que sin trabajo y constancia No se llega lejos Habrá dificultades en el camino Eso es seguro Pero si luchamos por lograr Lo que nos proponemos Seremos imparables La disciplina está en ti Usted está viendo New Amsterdam Sonríe Está con el 2 Para que tu cabello crezca fuerte Cambia la perspectiva Mi secreto Es cuidarlo desde la raíz Descubre el nuevo Head & Shoulders Crece fuerte desde la raíz Su fórmula con vitamina E Y efecto antioxidante Ayuda a eliminar El estrés del cuero cabelludo Para que tu cabello crezca fuerte Y hasta 100% libre de caspa Raíz cuidada Cabello que crece fuerte La primera crema para peinar De Head & Shoulders Ahora en Sachet Controla el frizz Y deja tu cabello Hasta 100% libre de caspa Cómprala en tu tienda preferida A solo 15 centavos Para un día sin tos Palagrip Efectivo Para un día sin mocosera Palagrip Efectivo Para un día sin alergias Palagrip Efectivo Y cuando vayas a dormir Prueba Palagrip Noche Efectivo Duermes bien Y despiertas mejor Alivio rápido Pala todos los síntomas de la gripe Con Palagrip ¿Quién es ella? Es Teresa Mendoza La serie que te atrapa cada sábado La reina del sur Esta vez con más poder Manejo un imperio internacional de drogas Y tengo a todo y a todos los que necesito Y con todo el juego a su favor Si quieres triunfar en este negocio Algún día debes escoger entre sobrevivir y tu corazón La reina del sur temporada 2 Este sábado a las 9 de la noche Por Canal 2 Programa, programa Nuestro único objetivo Es que ustedes ganen increíbles premios Y se la pasen a lo grande Desde la comodidad de su casa Usted puede jugar por medio de llamadas o videollamadas Es el pretexto perfecto para reunirse en familia Y disfrutar de muchas alegrías No se lo pierdan Llévatelo de lunes a viernes a las 5.30 de la tarde Por Canal 2 Y en alta definición por TCS Go Usted está viendo New Amsterdam Sonríe Está con el 2 Alguien puso la regla Que las mujeres somos miedosas Estaba equivocado Que si estamos con la regla Nos tienen que consentir A mi la regla No me limita Que la regla No te limite Contra el dolor e inflamación Toma Dorival Si es Bayer Es bueno La alineación peligrosa La defensa Con Alta Celser Disfruta tus momentos Rápido alivio de acidez Agruras sin digestión Y dolor de cabeza Poseen una belleza Que te atrapará 94 mujeres seguras de sí mismas Decididas Nuestra bella representante Es Vanessa Velázquez Cada una Exponiendo la diversidad cultural del mundo Han llegado para competir En el mayor evento de belleza Y solo una será la ganadora Para convertirse En Miss Universo 2020 En vivo Domingo 16 de mayo A las 6 de la tarde Por Canal 2 Ser bueno es decir la verdad Aunque duela ¿Tienes miedo de morir? Morir es terrible Nunca tienes que mentir Mentir no te protege de la verdad No me gusta su corte de cabello Ser bueno es atreverse Y vencer el miedo Yo tengo un trastorno neurológico Y lo tendré siempre Pero el tuyo puede ser curado El buen doctor Temporada 2 Inicio sábado 22 de mayo A las 8 de la noche Por Canal 2 Usted está viendo New Amsterdam Sonríe Está con el 2 A las 8 de la noche Chau